ya hola gente jugaremos standoff 2 fue recomendado por catnagame vamos a ver como nos va, quiero ver si funciona con control y que tan buena la grafica sera le voy a poner un nombre, ese, cualquier nombre, jugar duele a muerte por equipos? vamos buscando, 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 buscando ah, acata el barco del cot, ese es el barco del cot me da curiosidad si funcionara con control me da mucha curiosidad ya ya ok, 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 va a ser terrorista no, no funciona con control ya ok, ok, ok ah no, aca se recarga, aca arriba se recarga, aca arriba bien tengo muy poca salud no se recupera la salud? creo que no no, no se recupera la salud no, no, no ah no, pero uno uno estar en el respawn del otro equipo no vale es malo, eso dejen ir cambiando el respawn no tiene que no, me mato no, me mato necesito eh, configuración sensibilidad controles sensibilidad al dos, al dos aplicar ahi si ahi si no no esta arma no no dale no, dale no 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 ahora tengo bastante distancia no protégete no protégete ahi si no ah no es compañero es un compañero no no, me mato justo me esta campeando ahi no no me mato ahi va cambiando las armas eso esta bueno bien lo unico malo que no me gusta que no se recupera la vida ojo justo no se recupera la vida no, 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 no alcance a disparar no, no se recupera la vida ah, será eso que me va cambiando ahí vamos 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 por acá, arriba vamos perdiendo no, no, no no me cuesta disparar la sensibilidad todavía no me acostumbro del juego ahí si, trabajo en equipo no, me mato lo otro no no ah, nosotros vamos ganando no, 26, 26, 9 ah, estoy con el AK qué difícil disparar con el AK jugador jugador más valioso más valioso Alex ok no está mal era modo 2 vs 3 piola, 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 piola no estuvo mal no estuvo nada mal continuemos continuemos salir ah, y acá está el botón salir al menú principal standoff 2 al final estos modos de juego también los tiene el Call of Duty así es que, este tipo de juegos si ya tienes uno que ya juegas mucho no no da mucho este punto de control vamos no da mucho muchas ganas de jugarlo si al final no da muchas ganas de jugarlo si al final ya juegas uno parecido ese es el tema no es que sean malos juegos pero si ya comenzaste con uno digamos si comencé con el Call of Duty estoy nivel 20 ejemplo no voy a empezar con otro y voy a abandonar el Call of Duty ese es el tema ah, se demora mucho encontrar esa vamos por duelas por equipo esta encuentra más rápido ah, esta etapa me recuerda al CSGO un poco por el estilo que tiene vamos 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 tu 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 va a ser terrorista what? rifle no no me mató súper rápido ah el calentamiento no hay que esperar para que se pueda unir la gente tan bonitas las armas eso sí tan bonitas las armas tenemos configuración control sensibilidad por tres a ver ahí sí no 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 ese estaba justo ahí no pero están súper bien puestos ah esta es una escopeta he muerto tantas veces no pero hasta atrás no pero hasta atrás justo me tocó recargando porque no puedo tener el arma que yo quiero un arma más de metralleta cosa así no pero que no pero que pero se me salió la mira ah porque me dan la mira no pero no no pude ah no puedo no puedo jugar con las armas que me dan son horrendas no pero no te gires el juego que desgraciado what un solo disparo o es idea mía pero muévete pero el personaje no se mueve qué onda por qué se mueve tan lento qué desagradable no qué asqueroso el juego honestamente qué desagradable el juego el personaje no se mueve síguete moviéndote no pero justo sin balas qué desagradable el juego hay hay arma normal yo pensé que era un rifle pero ha muerto tantas veces wow yo creo que he muerto el que más muerto de todos no sé cómo ver eso la estadística ah debe estar acá abajo ahí yo mira soy el que tengo todos los nombres he muerto 16 veces he matado 6 veces lo dejaré hasta aquí adiós gente chau chau